Génoma, Génoma, Génoma Mírala, Mírala Arriba ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa!? Yo no creo en brujería Está bueno ya con lo de la hierba esa No me gusta nada con hierba La única hierba que a mí me gusta tú sabes cuál es Óyeme, de la desgracia Déjate, gracias, que tú sabes que la letra del año está, mira, calentita, calentita. Olvídate de la letra del año y ponte para letra la guagua esta, que en este mes no tenemos un kilo para pagarla, vieja. La uno llega con la brujería y me tendré cansado con eso. Óyeme, óyeme, la verdad es que tú no tenés un mal agradecido. Pensándome, va que la guagua esta. Yo no debería coger la yespa a esta, mira, y tragármela toda envenenada. ¡No! No, mamá, no, te vas a tragar la yespa a esta. Y tú te tragas la yespa a esa, me la trago contigo, me muero contigo, vieja. ¡Pero no me hable más, froncos, chica! ¡Que no soporto eso! Niña, ven acá. Mira, mi amor, yo te voy a decir una cosa a ti. ¿Tú sabes por qué él está tan reamarcado así? Porque tiene la obra muy sucia, mi niña, muy sucia. Pero tú estás divina, mi amor. De todas maneras, yo te voy a hacer una limpieza a ti. Te voy a limpiar todita así. Te voy a limpiar. Y tú limpias a tu marido y limpias también la guagua esta. Aquí está muy el sol, güey. Oye, ¿qué le pasa a la gitana de escarraeta? ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a mi mujer? ¿Qué le pasa? Es la única aura que le quieres tú. Tú vas a caer a puyala para que sepas. Bueno, ¿por qué? ¡Eh! ¡Joder! ¿Qué? ¿Te das cuenta cómo este tato amargado y te molesto así? ¿Tú sabes por qué tato molesto? Te voy a decir, esto tiene un remedio, mi niña. Y yo te lo voy a enseñar, pero me hace falta que me ayude. Échate para acá. Vamos a hacerle una cosa con él. Aguántame. Dame el favor. Vamos a pasarle este huevo así por toda la parte de atrás para que tú veas cómo él se le quita toda esa bobería. ¡Venga acá! ¡Venga, vamos! ¡Oye! ¿A qué hora te sientes más aliviado de pasarte el huevo por la espalda? ¡Dímelo! ¿Aliviado de qué, chica? A mí nadie me pasa un huevo por la espalda. Yo soy muy hombre más eso. ¿Para mí? ¡Eh! 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 ¡Se me cayó el huevo! ¡Se ha tirado otro huevo aquí con la tontería! ¡Que no me voy a bajar! ¡Fájate para el quejo! ¡Vame a dejarle quejo! ¡Vame! ¡Olon do no hay hue! ¡Polono y voló! ¡Volono no hay hue! ¡Eh! 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 ¿Quien es desprieto? ¡¿Quién es chica? ¡Ey! Yo te asé! Yo te asé el padrino a tu jeva que ella me dijo que está a venir pa despojar a esta guagua, que está, está, ¡estado, fogo! ¡Está ossoco! ¡Qué año viene ossoco! ¡Ciacaraz! ¡Oye! ¡Ciacaraz! ¡Oye! ¡El único muerto oscuro que hoy la quieres tú! ¿Qué tú estás echando ahí? ¡Esto está seca carilla en spray! ¡Que este año la letra está en candela! ¡Y vengo a despojarte a guagua! ¡Tánsito! ¡Aquí no vas a despojar, chico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a despojar a la guagua, niño, mujer! ¡Tenga mi carneta, pal! ¡Oye! ¡Venga, ayúdenme! ¡Venga, la carrería! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, la garra, la garra! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, pero bueno! ¡Ya ve todo malo esto! 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 ¡Ya ve todo malo, niño! ¡Esa joven con la calle... ¡Te coche tu con la carrería esa! ¿Qué te pasa aquí? ¡Aquí tú no vas a echar más nada! ¡Fuera mi guagua! ¡Ladie para abajo! ¡Date, pat yarra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Cicones! ¡Montate, madera, montate! ¡Vamos a matar el trabajito! Oye, 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 oye. ¿Qué trabajito tú vas a matar aquí? Serio, voy a hacerme un esbo que tengo que hacerme los anteprincipios de año para ver si no caigo en cana, que todo es zombo, zombo, zombo. Venga, pecha boca, que tiene también pago. Baja de expreso para que sepa. Baja de expreso porque aquí en esta guagua no se hace ninguna brujería. ¡Pago! Yo a ver, eh. El esbo es muy importante para mí. Porque de lo que Alá dice que tengo que limpiarme con gallina. Y también, Changó dice que tengo que limpiarme con agua y diente. ¿Qué es lo que le pasa? Ven acá, ven acá, ven acá. Pero este es gringa. Los gringos aquí están echando brujería. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente aquí? Hermano, yo lo que me tengo que hacer con el pollo una limpieza con la gallina esta. Madrina, sácala. Limpia para todo el mundo aquí. ¡Oye! 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 ¡Oye, aquí no quiero ni nada, viejo! ¿Qué es lo que le pasa con la espana de mi guagua? ¿Qué es lo que...? Oye, yo me tengo que hacer esto. ¡Y la culpa la tienes! ¡No me toca la gallina que se monta! ¡Esta es la que tiene la... ¡Me voy a coger! ¡No me toca la gallina! ¡No me toca la gallina! ¡Me toco! ¡Ah! ¡Que lo dije! 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 ¡Me rompió la guagua! ¡Me llevo el timón para que nadie se la llegue! ¡Vamos echando mamas! ¡Aspero! ¡Que voy! ¡Que la gallina esta no es comida mía! ¡Oye, oye! ¡Que me voy a ir al hospital! ¡I'll take you! ¡Pero que tú nos vas a llevar si tú no llegas al hospital! ¡Hijo! ¡No! ¡No! ¡No!